Yo estaba avivando que él me había arreglado y yo me venía a dudar con este tipo de asignas. Yo me tengo que pagar el asunto siguiente y me insultan más de su agraje. Lo que me dolió es que amenazaron, que me dieron y nos respondieron al asunto. Yo lo reconozco que después cuando yo me acerí, hay un asunto. Pero no corresponde que yo era en la asunto. Bueno, no. ¿Es lo que se dijo él? En dos minutos, en dos minutos me llamas, 412. 19... 704... 764... Ya... ¡Ale! ¡Ya! 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 764... ¡Ba-a-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. ¡Sí! Entonces, tengo mis travaillezas que se están diciendo cuando ellas sonidos. ¡Sí! 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 Tenerla... ¡Sí! 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 ¿Cómo que vive en sube? ¿Mira lo que pasaría a utilizar y mala una lavadura? ... Hay muchas preguntas que vengan, muchas preguntas que inscriban, ¿está alguien de las personas más importantes de este evento? Sí, sí, es muy importante para todos nosotros, la cantidad de miles a la, por supuesto la ecológica...